Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy quería hablar sobre un tema de los favoritos para mucha gente que le gusta el tema de desarrollo personal. Quizás una causante de cambio de paradigma en estos últimos años fue una película llamada El secreto en el que motivaron a miles y miles de personas a tener cierto optimismo y cierto empuje en conseguir la vida que siempre ha deseado y siempre ha querido. Bueno, pues en este vídeo aporto mi granito de arena con siete herramientas que seguro que habéis escuchado, pero que de tanto en tanto no está mal recordarlas. Es verdad que hubo mucha gente que probó estas herramientas y no supieron aplicarlas, pues no lo hacían del todo bien. Hoy me voy a dedicar a descubrir solamente esas herramientas, pero un poco más adelante iré desgranando cada una de ellas. Incluso incluiré algunas herramientas más que ayudan y no distorsionan. Hay gente que estuvo intentando, intentando practicar, tal como decía la película, que ha sido criticada porque del todo, del todo muchos no entendieron. Pero sí que a través de otros libros basados en El secreto han podido desgranar y especificar para hacer entender, interiorizar, cómo practicar estas artes. Estas artes que te hacen llegar a lo que tú quieres, a lo que tú deseas, que sea tu vida. Primero de todo, ten claras las cosas que quieres para tu vida. No pongas en duda lo que quieres atraer. Antes de programar tu mente y tus energías para conseguir algo, es fundamental que tengas claro qué es exactamente lo que quieres. El universo no puede darte una respuesta clara si no estás seguro de lo que deseas. Número dos. Haz imágenes mentales y claras. Una de las claves para poner en práctica la ley de atracción es hacer peticiones claras. Y visualizar en tu mente las cosas que quieres en tu vida. Cuanto más detalladas sean estas imágenes que haces, más fuerte será la energía que emanas. Visualízate con esas cosas que tanto quieres por la noche, cuando te vayas a dormir. Esos minutos antes de caer dormida. Siente, siéntelo. Siente esas emociones. Cuando tú te ves con tu deseo cumplido, te dará mucha paz y armonía. Te dará alegría. Te dará vivirla al momento. Quizás esa sensación te hace saciar esa ansiedad por tener lo que quieres. Vivirlo día a día. Visualizarlo y disfrutar de ello. Eso te deja margen a esa ansiedad que puedas tener. Que esa ansiedad es la que te va a retraer, la que no te va a ayudar. Relájate y confía. Número tres. Escribe. Haz lista de esas cosas que quieres. Primero agradece todas las cosas maravillosas que tienes en tu vida. Luego pon en palabras ese deseo que quieres. Ese deseo que tienes en mente. Esos aspectos que quieres que sean parte de tu vida. Y procura no usar palabras que contengan negaciones. Es decir, no quiero trabajar. No serviría. Número cuatro. Busca la relajación. Una de las razones por las que la ley de la atracción funciona es que la mente está completamente relajada. Se enfoca en los propósitos que queremos lograr, en las cosas que queremos que pasen. Apúntate a un grupo de meditación o descanso o yoga. Algo que te desenchufe de la vida cotidiana y te evada. Número cinco. Piensa en tus reacciones. Imagina el momento en que recibes lo que has pedido durante tanto tiempo. Piensa cómo te sentirías al momento de tenerlas contigo. Ese paso es fundamental para que la ley de atracción tenga éxito. Porque termina la fuerza con que tus energías se canalizan para obtener la meta que te propones. Lo que he dicho antes un poco. La mente sacia y rompe la resistencia de esa ansiedad que nos invade. Relájate y siente que ya lo tienes, que ya lo estás disfrutando. Número seis. Manifiesta tu gratitud. Es muy importante que antes de pedir una gran cantidad de cosas, agradezcas cada una de las cosas positivas que tienes. La vida te ha dado muchas cosas, muchas personas. Momentos por los que debes sentirte agradecido. Y esa gratitud es necesaria para que continúes recibiendo cosas positivas. Número siete. Ten confianza en lo que vendrá. Cree en ti, cree en todo. Si no estás realmente convencido de lo maravillosa que puede ser tu vida, será muy difícil que la ley de atracción funcione. Si crees en el poder de tus pensamientos y tus energías, hay posibilidad mucho mayor de que logres atraer lo que tanto deseas que suceda. Lo que debes hacer es tener paciencia y confiar. Confiar y creer en ti. Confiar y creer en el universo. Y bueno, estas son premisas para que todo aquello que deseas se dirija hacia ti con fluidez. Vengan a ti cuando tengan que llegar, pero mientras habrás disfrutado de ese camino. Y te sentirás en armonía, consciente y en paz contigo misma. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis ver más vídeos tipo este, podéis visitar mi canal. Incluso visitar mi blog Charamate Blogspot. Y si os apetece suscribir, encantadas. Cuanto más seamos, más sonriremos. Nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.